Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como ustedes me conocen y en el video de hoy vengo con un temita que me han preguntado algunas veces, algunas chicas y es como una ama de casa como tú o como yo pueda hacer un poquito de dinerito extra desde la casa y les voy a decir lo que hacen algunas conocidas y amigas aquí en Dubai y en Colombia para ganar un poquito de dinero extra que nunca, nunca cae mal en la casa, ¿cierto? si tú estás interesada en este tipo de videos déjame saber aquí en los comentarios que te gusta, que quieres saber, que otros temitas le parecen interesantes sé que tengo una lista de muchos videos que me han pedido, los estoy haciendo poco a poco a como venga mi tiempo y a como me vengan las ideas porque también a veces me toca pensar un poquito sobre eso entonces sin más preámbulo vamos a empezar con este video que llamaré ¿Cómo hacer dinero desde casa? acompáñame pero voy a empezar con este puntito que es algo que yo hago vender cosas que no necesites en casa, ya sea por internet y ya sea en físico por ejemplo, compramos una mesa y viene en 3 días, entonces yo necesito sacar esa antes de que llegue la otra así, entonces lo saco más rápido una cámara, un teléfono que ya voy a dejar de usar accesorios, a veces vestidos, a veces gente que compra vestidos la otra manera de vender cosas es ir a una venta de pulgas o hacer una venta de garaje en tu propia casa entonces esta sería mi opción número 1 vender cosas usadas o cosas nuevas que ya no vayan a usar regalos que te han dado que no te gustaron mucho lamentablemente a uno le dan regalos que no le gustan o no le quedan o ropa que compró y de pronto bajamos de peso o subimos de peso y ya no nos queda pues esta es una manera muy buena de hacer dinerito o una mercancía que ya tienes en tu casa luego en esta opción también quisiera incluir a esta gente que compra y vende porque sé de muchas personas aquí que compran por internet y revenden comprar y revender número 2 es cuidar niños o mascotas eso aquí se ve bastante a veces la gente viaja y necesita alguien a quien dejarle su mascota cuando nosotros viajamos le dejamos nuestra perrita a una señora se la hemos dejado ya como 5 veces cada vez que tenemos que viajar incluso a veces cuando no tenemos que viajar pero que el clima está feo la mandamos 2 o 3 días con ella y ella juega con los perritos de ella y después viene más relajada menos estresada entonces es como una guardería para perros pero ya personal entonces tú lo que haces es que aquí hay una página que se llama Pets Pets no me acuerdo hay algo de mascota aquí tú colocas bueno yo, Pierina tengo una casa de 3 habitaciones por ejemplo tengo patio excepto perros grandes, medianos, pequeños tú escoges gato o si vas a cuidarlo como guardería un día completo o si solamente es para sacar a caminar el perro porque hay mucha gente que trabaja tiene sus mascotas no les da tiempo de caminarlo y hay gente que trabaja caminando los perritos en las tardes entonces eso también es una buena manera de adquirir un poco de dinero es un trabajito extra también está la opción 3 que es la de regar las plantas de los vecinos yo me acuerdo que hace unos años nuestra vecina yo no le cobré pero hay gente que sí cobra ella me pidió el favor me dejó la llave y me pidió el favor de que cada dos días fuera a regarle una mata unas plantas que tenía y a darle de comer a sus periquitos cada dos días le cambiaba el agua y todo y ella me pidió ese favor yo nunca le cobré pero sé de gente que cobra por hacer esto y también pues un ingreso extra también no sea mucho pero si tienes varias casas donde haces lo mismo pues estaría bien también está la opción número 4 en este caso que sería como hacer accesorios para vender hay muchas personas que son buenas para hacer que pulseritas, que aretes, que cadenitas y cositas así o otro tipo de accesorios decoraciones para baños manualidades y eso también es una entrada de dinero muy chévere lo haces desde la casa no necesitas estar saliendo y pues generas un dinerito extra y para esto podrías como publicitarlo en Instagram, en Facebook en cualquier red social donde tú tengas bastantes seguidores o bastantes amigos y bueno es una manera de ganar dinero 5 que sería como tutorías para hacer tareas si tú trabajas y no tienes como el tiempo suficiente para que tu hija o tu hijo haga sus tareas y tú estar pendiente hay aquí conozco muchos chicos muchas chicas regularmente aquí en el barrio que ofrecen sus servicios para ayudar a los más pequeñitos con las tareas entonces que me ofrezco para tutorías de matemática inglés algo entonces ahí se gana un dinerito extra vienen a la casa de uno ayudan a los hijos de uno con la tarea y pues ganan un dinerito esto es como más trabajo para adolescentes pero también puede ser para trabajos de adultos porque sé que en Colombia hay profesoras que hacen eso por las tardes de hacer tutorías de ayudar y pues es un dinerito que viene también extra bueno también hay una opción que la verdad es que a mí no me gusta mucho porque yo odio este oficio y es planchar entonces yo cuando necesito planchar yo coloco un aviso y busco a alguien que en el barrio haga este oficio alguien que que tenga tiempo libre y que por ejemplo me cobre cierta cantidad de dinero por planchar dos horas una hora o lo que necesite y pues esas personas se hacen ese dinero ese es un trabajito que no necesita simplemente necesita que le guste a la persona hacer lo que está haciendo y la verdad es que yo soy anti plancha entonces ese ese si lo uso yo ese si lo uso yo y busco a alguien que me ayude con esa parte de planchar dos horas una vez por semana y así otra opción es hacer cursos vacacionales para niños que no viajan por ejemplo aquí en el verano mucha gente se va porque los colegios tienen dos meses de vacaciones entonces mucha gente viaja allá cuando está haciendo demasiado calor pues la mayoría de la gente trata como de huir del calor y se va de viaje pero hay mucha gente que se queda hay mucha gente que no tiene la posibilidad de viajar y si de pronto tú no estás en la posibilidad de viajar porque te hace falta dinero una buena opción sería hacer cursos vacacionales para estos niños tú en el barrio dices si hay alguna página de alguna red social en facebook o algo tú anuncias tus servicios y puedes por ejemplo decirle bueno voy a hacer unos cursos de manualidad de los lunes y los jueves y por dos horas pueden dejar a sus niños voy a cobrar tanto y los niños van a llegar con una bonita manualidad de regreso a casa muchos padres tienen que trabajar durante el verano entonces pues esto les facilita a ellos como que una manera de entretenimiento a sus propios hijos sin gastar tanto dinero y sin tener que salir pues afuera y si no pueden viajar otra idea es hacer postres por ejemplo en Colombia mi sobrina ella hace postres y los vende en los fines de semana y es un dinero que ella se gana extra aparte pues de lo que hace en el trabajo cuando está trabajando cuando no está trabajando esto le genera ella un dinero que le sirve para pagar sus gastos y lo está haciendo desde la casa ella le dice a la gente más o menos tiene un conteo de los clientes que le piden que le reservan los postres pero ella hace extra pues para vender más también conozco personas que hacen comida los fines de semana para vender o almuerzos para la gente que trabaja por ejemplo en los almacenes o en las oficinas la mamá de una amiga hacía almuerzos para donde trabajaba una amiga y pues le vendía también algunas personas que trabajaban ahí entonces generaba un dinero extra y pues ya solamente era añadir un poco más de los ingredientes al almuerzo del día no tenía que hacer nada especial y conozco de gente incluso aquí que los fines de semana hace empanadas hace tamales hace sopa de mondongo hace comida colombiana para vender entre los colombianos lo anuncian digamos que desde el lunes martes y por ejemplo ya el jueves viernes la gente recoge su comida y ya sabe la gente que ese día de descanso no va a cocinar porque ya compró algo entonces eso está muy bueno es una idea súper bien y la comida siempre se vende sea lo que sea sea postre sea almuerzo sea comida la comida siempre se vende porque es una necesidad básica la otra opción que les doy es usar su talento por ejemplo si tú eres bueno para la música si eres bueno para la fotografía si eres bueno para el baile utilizar estos talentos para generar tu propio dinero tal vez montando clases de baile en alguna casa diciéndole a tus amigas diciéndole a los hijos de tus amigas que quieran aprender a bailar cierto baile específico que tú eres muy bueno en él a pintar clasesitas de pintura o por ejemplo yo le voy a contar una cosita cuando yo vivía en Bogotá yo no soy muy buena para la pintura pero yo hacía hubo un tiempo que yo hacía en cartulina hacía unos muñequitos Snoopy Garfield lo que me pidieran para decorar las paredes de los cuartos de los niños de mis amigas yo empecé con mis amigas y luego esa amiga le recomendaba otra le recomendaba otra y hacíamos eso yo vivía en Bogotá por ejemplo en Suba en un barrio que no es un barrio para nada de gente de dinero entonces todo era acorde con las clientas que yo tenía eran por ejemplo mamis que trabajaban en casa de empleadas domésticas o en almacenes y así entonces yo tenía que ver también que la capacidad de pagar de ellas no era tan alta entonces yo utilizaba materiales que fueran económicos y que a mí me quedara un poquito de dinero extra aparte de todo lo que me gastaba entonces eso fue algo que yo hice fue un trabajito que yo hice extra y pues no era que me iba super bien ni comía de eso pero si me servía para que los buses para ir a trabajar o para un almuerzo para comer algo o para comprarme una cosita que yo quisiera y que le parecen estas opciones yo sé que muchísimas muchísimas más estas fueron las que se me ocurrieron así como para hacerles a ustedes este video para explicarles a ustedes que no necesariamente tiene que estar en un trabajo 8 horas al día 5 o 6 días a la semana puede generar tu dinero desde casa mientras cuidas a tus hijos yo trato de trabajar lo más que pueda desde la casa cualquier cosita que me salga cualquier cosita que me salga de hacer aquí en la casa yo la hago también sé de personas que trabajan por ejemplo transcribiendo textos en internet yo nunca lo he hecho eso me parece un poquito medio complicado pero hay gente que lo hace como de digitadora desde la casa hay gente que que trabaja como en televentas como ventas desde la casa tengo una amiga que trabaja así y le va súper bien súper bien porque está en una empresa que es muy buena y está constituida y así sucesivamente hay muchos trabajos que puedes como que agarrar y hacerlos desde tu casa sin descuidar a tus hijos y pues sin salir cuando la situación está un poco pesada que no se encuentra un trabajo fijo y bueno espero que les haya gustado este video que les haya sido de ayuda que mis ideas les hayan servido a ustedes como para darse una chispita de algo que ustedes quieran hacer y les digo cualquier cosa que ustedes quieran hacer trátenla aviéntense 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 tírense láncense a hacerla porque esta es la única manera que te vas a dar cuenta si sirve o no no podemos quedarnos en la casa diciendo ay no yo quisiera vender postre ah pero esto seguro no se vende ay que yo quisiera hacer arreglos de costura porque soy muy buena en eso ay no pero seguro que nadie manda costura porque ahora la gente compra todo hecho ay que yo quisiera como poner unas clasecitas de danza para niños ay no pero seguro que no porque la gente no tiene plata para pagar eso no no todo lo que ustedes piensen que puedan hacer láncense a hacerlo en estos días yo hablaba con una chica y ella me decía una chica mexicana amiga mía no voy a decir el nombre porque no se si ella quiere que yo diga esto y no le pregunte ya estoy haciendo el video pero ella me dijo casi estoy estoy emocionada estoy decidida quiero poner una venta de de cositas de comer y yo le dije ay pero que chera porque la comida siempre se vende y me mostró una foto de unas cosas que se llaman dorilocos y otras cositas que no sé muy bien lo que son pero tenían como salsas y eso y se veía super delicioso yo le dije pues hazle lánzate y si no funciona pues al menos ya trataste y te diste cuenta que no trataste ¿sabes cuál es la peor diligencia? la que no se hace la que tú te quedas pensando ¿será que esto me funciona? ¿será que esto no me funciona? no lánzate hazla y si no funciona ya sabes que no funcionó y si te gusta mucho pruébalo otra vez hasta que encuentres qué es lo que te funciona nunca te quedes sin sueños nunca te quedes sin ideas de hacer entonces espero que les haya gustado este video que los haya motivado que me regalen sus deditos arriba todo lo que les digo siempre yo pero ahorita me despido mandándoles muchísimas bendiciones y muchísimos besitos cuídense mucho y yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra chao y yo los sigo esperando aquí